Humanos civilizados Dotados de un corazón con la vista perfecta Cierran los ojos al ciego fingiendo su inocencia Si pudieras mirar y abrir el corazón Si pudieras mirar No somos invisibles No somos invisibles Somos inconfundibles Tenemos corazón Tenemos corazón Miles de niños practican los deportes extremos Esquivando camiones y autos en los cruceros Los payasos de la calle no le dan risa a nadie Y el hombre que lanza fuegos ayer murió de hambre Si pudieras mirar Y abrir el corazón Si pudieras mirar Hey, no somos invisibles Hey, no somos invisibles Somos irrepetibles Tenemos corazón Tenemos corazón Tenemos corazón No somos invisibles Si no quieres ver al viejo Un día te hablará al espejo Si te escondes del enfermo Un día te encontrará el tiempo No somos invisibles No existen en este mundo Las prótesis mentales No existen en este mundo Para discapacitados Para discapacitados De amorazos iguales Si pudieras mirar Si pudieras mirar Y abrir el corazón Si pudieras mirar Hey, no somos invisibles Hey, no somos invisibles Somos irrepetibles Con los corazones Oh, yeah. Oh, yeah.